Muchas veces escuché hablar sobre la dark web o red oscura, vi muchos videos e informes sobre el tema, donde se daba a entender que ahí podrías encontrar hasta los más grandes secretos ocultos de la humanidad. Primero, tendría que descargar un navegador de búsqueda llamado Thor. Fue lo primero que hice. Ya el resto lo fui aprendiendo a medida que iba introduciéndome en esa red oscura. Estando adentro, pude ver cosas que ni siquiera quería saber. Lo que más me interesaba era encontrar archivos secretos del FBI. No sé cómo lo logré, pero pude encontrar varios informes inquietantes. Cosas que se les habían ocultado a toda la humanidad. Pensé en crear una página para ponerlos al descubierto. Pero ese fue el comienzo de mi paranoia. No sé cómo se enteraron de mí o quién les habrá avisado. Lo único que sé es que después de averiguar tantas cosas, me comenzaron a seguir a todos lados donde iba. En camino al trabajo o cuando salía con mi familia, siempre nos seguía un auto de vidrios oscuros. Al principio pensé que era mi imaginación, pero ese auto vigilaba mi casa en casa en las noches. Decidí hacer un video en vivo y en directo en internet. Pero antes de poderlo publicar, me llamaron a mi teléfono. Me amenazaron en que si lo hacía, me desaparecerían a mí y a toda mi familia. Sentí tanto miedo que no volví a pensar en ese tema. Los días pasaron y de repente ya no me seguían. O eso es lo que ellos quieren que piense. Ahora me doy cuenta por qué se le llama la red oscura. Y que lo que hay ahí adentro es mejor no saberlo. Siempre me fascinaron las historias de terror. Ya sea de asesinos seriales, masacres o cosas que hayan sucedido en la vida real. Un amigo me recomendó entrar en la dark web. Me explicó que ahí encontraría todo lo que yo quisiera. Él me enseñó a hacerlo y con los días aprendí a utilizarlo. Vi demasiadas cosas raras. Cosas que podrían perturbar a cualquier persona normal. Pero a mí me fascinaba ver ese tipo de cosas. De una manera u otra saciaban mi apetito consumidor. Varios días después de estar navegando en la red oscura, pude ver una página que me mostraría cosas horripilantes que nadie más había visto. Sin pensarlo, accedí a ese sitio y ahí me mostraron un video de una tortura a una persona. Era real. De verdad, en ese momento, sentí mucho miedo y asco. Me hizo ver algo que estaba mal en mí, viendo este tipo de cosas. Sinceramente pensé en dejarlo. Pero me escribió alguien de esa página, preguntándome que si quería más. Yo contesté que no y que al contrario, dejaría eso definitivamente. Pero me contestaron. ¿No era eso lo que querías, Michael? Mi piel se puso pálida del miedo. Yo le pregunté de dónde sabía mi nombre, ya que yo había entrado ahí anónimamente. Solo me respondieron. En este momento, te estamos viendo por la cámara de tu computadora. Sabemos todo de ti, Michael. Apaqué mi computadora. Y con el paso de los días, borré todo rastro de búsqueda de la red oscura. Pensé que todo terminaba ahí, pero no fue así. Me empezaron a llegar a mi celular. Muchos videos perturbadores. Esas personas me conocían. Eran unos sádicos que querían divertirse conmigo. Llevo ya varios meses sin mi celular. Aunque cambié de teléfono, siempre llegaban más mensajes inquietantes a todos mis nuevos números. Incluso, a varias personas cercanas a mí, les han llegado estos mensajes. Ellos nos explican qué es lo que pasa. Espero que pronto se cansen de molestar. Y esto termine por fin. En la Dark Web, hay muchas personas que venden cualquier cosa que tú quieras. Lo hacen por este medio. Porque pueden ser cosas ilegales. Y si la policía se entera, puedes terminar en la cárcel. Yo compraba drogas en la calle. Desde pequeño era consumidor. Pero últimamente, la policía siempre estaba por ahí vigilando. Así que decidí comprar en la red oscura. Al principio me funcionó. Todo iba bien. Compraba cualquier tipo de droga. Ya tenía varios meses en esto. Hasta que me quedé sin dinero. Pero mi cuerpo me temblaba al estar sobrio. Así que pensé en qué otra forma podía conseguirla. Le escribí a la persona que me vendía anteriormente. Le pedí que me diera droga. Y que yo más adelante se la pagaría. Sin saber qué había detrás de la conversación. Esa persona accedió. Pensé que era estúpida porque yo le di datos falsos y me alejaría. Pero no fue así. No sé si él me estaba arrastrando por mi e-mail. Solo sé que me comenzaron a llegar fotos de mi familia. Me vigilaban. Intenté negociar con él, pero no accedió. Exigían todo el dinero completo. Me dio un plazo. Y si no le daba su dinero, me entregarían bolsas a mi familia descuartizada. Solo me dio una opción. Asesinar a un rival de él en el negocio. Y todo quedaría saldado. Estaba tan asustado que lo hice. Pensé que ya me había librado. Pero el desgraciado me grabó asesinando a ese hombre. Me exigió más dinero del que debía o subiría el video a la red oscura. Me dejó sin opciones. Llevo varios días intentando buscar una solución a este problema. Pero eso me pasa por andar metiendo las narices donde no debía. Y lo más irónico es que no sé quién está detrás de todo esto. Me dejó. Gracias.